El temporal que azotó el fin de semana a la ciudad de Concepción dejó varias víctimas aparte de la fatal. Hablamos con el ingeniero Juan Manuel Mongelós, justamente quien resultó con heridas tras el temporal. Igualmente su señora esposa, la señora Zulma Barrios. Fue un accidente, estiendo compras, esperando pasar la lluvia. Después se desencadenó, era un temporal muy fuerte de viento que rompió toda la estructura de la entrada y nos golpeó, nos tiró. A consecuencia de eso tuvimos cortes y mi señora tuvo fracturas. ¿El nombre de su señora? Zulma Victorina. Pero gracias a Dios nos pasó a mayores, nos auxiliaron enseguida en el local. Luego nos derivaron a IPS, donde fuimos muy bien atendidos por médicos y enfermeras. Nos revisaron todas las curaciones, estudios. Y ya pudimos retornar a nuestros hogares posteriormente. Pero fue un gran susto. ¿Cómo empezó esto? Bueno, la lluvia fue originalmente, pero era una lluvia mansa. Pero luego el tiempo empeoró y golpeó el viento, un viento muy fuerte, golpeó el vidrio de la entrada y explotó ese vidrio. Con toda la estructura y nos tiró por el piso. Así fue. ¿Y los cortes que usted y la fractura que también soportó su esposa, a consecuencia de qué habría sido? Y el vidrio, es un tipo de vidrio, verdad, que se curubicó el vidrio, verdad, no quedó. Pero por la exposición del cuerpo, verdad, algunos vidrios nos afectaron, verdad. Principalmente en mi caso, en mi mano, verdad, hizo una buena sangre mucho, verdad. Pero me hicieron un torniquete y eso me aseguró, verdad. Pero fue a consecuencia de eso, verdad. ¿Y el tío de la empresa llegaron hasta usted y estaban en comunicación? Sí, así mismo. Esa misma noche se acercó una licenciada del área judicial, verdad, a recabar informes, a conocer nuestro estado, verdad. Y se puso a disposición nuestra, verdad. Nosotros vamos a hacer los estudios correspondientes, verdad, van a necesitar cirugía. Sí, así es. Y entonces, después vamos a presentar nuestros, digamos, las necesidades que tengamos, verdad, para ese fin. Lo suyo creo que es más superficial, ingeniero. Sí, así es. Gracias a Dios, verdad, ya está superado, verdad. Tengo un poco de reposo, verdad, pero ya está encaminado ya a la mejoría. ¿Portes en la mano, en la rodilla, dónde más? ¿Tuviste alguna lesión? No, más, eso solamente, eso fue. Corte en la mano, verdad, y después en la rodilla, verdad. Pero en IPS, verdad, reitero, verdad, fuimos muy bien atendidos por doctores, médicos, servicios. Y entonces, ya pasamos, este, ¿cómo se llama? Nos dieron los primeros auxilios y ya estamos mejor, verdad, ya. Gracias a Dios. El ingeniero Juan Manuel Mongelosa está recuperándose, así como también su esposa, Zulma Barrios, quien incluso tuvo fracturas en dos partes del cuerpo. Gracias. Gracias.